Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, hoy les voy a preparar un sabroso caldito colorado de res aquí tengo 2 kilos y medio de carne de res para cocer y tengo 4 zanahorias, 2 calabazas, 1 chayote, 3 papas, 2 elotes y un puñito de jote 10 chiles guajillos, 2 pasillas y un trozo de cebolla y 2 ajos también vamos a ocupar tantita manteca y poquita masa y tantito royal y ahorita lo voy a preparar y vayan a ver que sabroso me va a quedar primero voy a poner, ya aquí tengo la olla, con la agua hirviendo voy a poner la carnita para que esté bien pronto le voy a poner el trocito de cebolla ahora le voy a poner poquita sal y aquí la voy a dejar cocer para luego ya que esté suavecita ponerle la verdura voy a desvener los chiles para ponerlos a cocer y lo voy a poner en la olla voy a poner aquí la cebolla y los ajos le voy a poner el agua voy a ponerlos a cocer y mira de que se cocen voy a amasar aquí una bolita de masa le voy a poner 2 cucharadas de manteca de puerco le voy a poner poquita sal y poquito royal la voy a amasar ya tengo aquí la masa bien amasadita ahora voy a hacer las bolitas estas las voy a cocer aparte porque si las echo ahí en el caldo me sale bien espeso y eso no quiero que me salen mire aquí las voy a poner en esta agua caliente para que aquí se cozan solitas y algo que estén cocidas se las voy a poner ahí al caldo miren así la bolita se las hace aquí un huequito con el dedo y se ponen a cocer ya la carne ya tiene una hora cociendo ya voy a picar la verdura para ponerse la tengo aquí todo lavadito ya tengo aquí todo miren ya las voy a picar en pedazos grandes tengo aquí los cejotes ya les quité las puntitas ahora nomás los voy a poner a la mitad ahora también voy a partir los cejotes en pedacitos ya que tengo aquí toda la verdura ya se la voy a poner aquí y le voy a poner unas ramas de mejorana y unas ramitas de pasote y aquí lo voy a dejar que se coza la verdura para ponerle el chilito ya que tengo todo listo voy a moler el chile aquí lo voy a echar todo ya tenía la cebolla y los sal ya nomás le voy a poner la sal y otra poquita de agua ya estuvo todo listo ya está bien cocidito ahora le voy a poner el chile ahora le voy a dejar que lleva bien con el chile para ponerle las bolitas de masa estas aquí las puse a escurrir porque si las dejaba en la agüita que las cocí pues se ponen bien pegajosas y ya no se sacan bien ahorita las voy a poner aquí a que hiervan tantito con el chile bueno ya estuvo miren ya por último le voy a poner las bolitas de masa recuerden que estos se cocinan aparte porque si las ponemos a cocer aquí pues se pone muy espeso el caldo y pues no se ve bien espeso por esto las cocemos aparte miren que sabroso se ve bien suavecita que está voy a dejarlo que lleva poquito ahora voy a servirme para probar a ver que tal me quedo ya no me lo voy a dejar que se enfríe poquito porque está bien caliente ahora voy a probar a ver que tal me quedo aquí vamos a comer en vez de la tortilla con las bolitas de masa mmm me quedo bien sabroso así como a mi me gusta yo la preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina ya es yo la preparé ya el Gracias.